La pasionaria llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.lat Hola, ¿qué tal? Nadie, absolutamente nadie, y yo y tú opinando sobre Cuba, ¿no? No sé cómo voy a dar una opinión sobre Cuba. Como la niña hija de un señor comunista que hablaba todo el día del gran Fidel y de esa utopía de igualdad en la tierra que impulsó una revolución cultural con sistemas de salud y educación de calidad para todos, que cantaba Playa Girón de Silvio soñando con un mundo mejor. O como la joven que vio fresa y chocolate y pensó en secreto que menos mal no le tocó amar y desear ahí en la isla, la que supo con horror que en Cuba se encarcelaban no solo maricones sino también escritores y otros disidentes del régimen. Como la periodista activista feminista de izquierda a ser objetiva que soy ahora que cree en la necesidad de las revoluciones sociales, económicas, materiales, transformadoras, en el cambio de modelo para las vidas de los que menos tienen, que las espera en el Perú, que espera que sucedan y en el continente, pero que sabe que la historia se hace de ciclos y que estos se agotan, terminan y vuelven a empezar, se renuevan, y que son los pueblos ejerciendo la libre determinación los que deben forjar poder popular y su propio camino. ¿Qué tipo de adjetivo o de armonía se deben usar para hablar de lo que fue, de lo que es, de lo que será, de lo que queremos y no queremos que sea Cuba? ¿Importa lo que digamos? Sabemos hace mucho cómo se vive en Cuba y no es muy diferente a cómo viven miles de peruanas y peruanos en las zonas empobrecidas de nuestras ciudades y comunidades andinas y amazónicas. Decir que solo el comunismo es el hambre, que solo el comunismo empobrece, es la gran falacia del neoliberalismo y la dictadura del mercado. También sabemos que en muchos países se llama democracia algo que no lo es. Decir que la falta de derechos y libertades solo ocurre en países comunistas, por otro lado, es negar la realidad actual de muchos países, por ejemplo Colombia, donde el Estado se ha cargado a las instituciones, además de acallar y asesinar a sus críticos con o bajo la fachada de la democracia. Pero está claro que un gran sector del pueblo cubano cuestiona la continuidad de un proyecto político totalitario y un régimen yanqui losado que dura 60 años y que no se ha procurado su regeneración. La gente está cansada de las crisis económicas que se agudizan con la pandemia y pide cambios económicos, pero también políticos y culturales. Si los cubanos lo quieren, debería darse en Cuba una transición pacífica a un régimen en elecciones libres y rechazar cualquier intento de ampliar la intervención militar y económica de Estados Unidos y sus socios, que es lo que llevan décadas perpetrando. Lo han hecho durante 11 gobiernos ya, y sí más bien el levantamiento del injusto e inmoral bloqueo y las restricciones impuestas por no ser un país que funciona y pasa por el aro capitalista. Pero si la mayoría de cubanos lo quiere, también debería ser la oportunidad para ampliar la participación política en ese país, el respeto por los derechos humanos, aunque eso suponga que deponga el poder quienes trajeron hace ya tantos años el sueño del hombre libre para dar paso a nuevas estructuras, movimientos sociales y liderazgo. El pueblo cubano no quiere más intervención de Estados Unidos, ni intervención militar como están pidiendo desde Miami. Han dicho que no quieren ser una estrellita más en la bandera de Estados Unidos ni otro Puerto Rico, pero sí demandan cambios a nivel de gobierno e instituciones, y si en lugar de escucharse intenta reprimir la brecha entre las instituciones y la calle, me temo, podría ser aún mayor y el desenlace incierto. Es un momento estratégico para la izquierda en América Latina, en el que crece la esperanza y la expectativa por vivir cambios constituyentes, reformar las bases de los estados, romper con modelos presidencialistas hacia un parlamentarismo, cambiar el modelo económico hambreador, explotador e introducir procesos de participación política nuevos, más justos e igualitarios, diversos, feministas y anticoloniales también con el planeta, que incluyan paritariamente a las mujeres indígenas, a las comunidades racializadas y LGTBQI, como el que está viviendo, por ejemplo, el vecino país de Chile. Es importante que en Cuba se reinvente la revolución y que ese país tan querido y admirado por su gesta histórica contra la explotación capitalista se une a esta nueva corriente de inclusividad democrática. Eso no es alejarse de los sueños de la revolución, sino acercar la revolución a lo que fue su esencia, poniendo la escucha de los distintos sectores políticos y populares en el centro de ese cambio. Pero que escriban la historia, los cubanos, su historia, los hombres y mujeres de Cuba. Tener una web es señal de éxito. Compra tu dominio y hosting en yachai.lat y proyecta tu negocio en grande. Yachai.lat, tu tienda online hoy. 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 Yachai.lat, tu tienda online hoy.